La Secretaría General del Movimiento Somos Venezuela, Delsi Rodríguez, rechazó que el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, anunciara nuevas sanciones contra funcionarios gubernamentales y asegure que el país representa una alerta a la comunidad internacional. Diana Vásquez nos amplía los detalles. Rodríguez sostuvo que el mundo está en peligro ante las acciones del presidente de los Estados Unidos y no por el derecho que tienen los venezolanos a elegir a sus gobernantes. En realidad es el mundo quien ha lanzado una alerta frente al gobierno supremacista de Donald Trump. El mundo ha lanzado una alerta frente a la estabilidad, frente a la paz mundial. Sabemos lo que ese gobierno supremacista está haciendo en el mundo. Así que es el mundo el que está preocupado. Nosotros no. Nosotros vamos a unas elecciones, vamos a darle solidez, más solidez a nuestro proceso democrático que es participativo, también ejemplo para el mundo y gozamos, por supuesto, con el mejor sistema electoral del mundo. Por supuesto, orgullo a todos los venezolanos y las venezolanas. Así que el 20 de mayo vamos a dar una gran lección a esos gobiernos que todavía no se dan cuenta de su decadencia moral y ética y pretenden dar lecciones a la humanidad. Sobre el embargo de 636 millones de dólares en activos de PDVSA por parte de la empresa internacional Conoco Philips, en Curaçao, dijo que Venezuela es respetuosa de sus compromisos. Tenemos la determinación de defender a nuestra industria nacional petrolera, de defender sus bienes y de no permitir ningún tipo de exabrupto que se vaya afuera de lo que es el ámbito del derecho. Nelsi Rodríguez participó en la juramentación de profesionales y técnicos del comando de campaña Simón Bolívar, donde aseguró que es necesario superar el rentismo petrolero de lo que ella consideró la economía capitalista para poder elaborar en el país los insumos para las diversas áreas de la economía nacional. Desde La Carlota, Diana Vázquez, Noticiero, Benefición.